Rusia elimina un tanque alemán Leopard 2 y un vehículo Bradley estadounidense en solo un día. Durante la última jornada, las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron un Leopard 2 de fabricación alemana y un vehículo blindado Bradley de fabricación estadounidense. La defensa antiaérea rusa interceptó seis proyectiles de los sistemas Imars y Uragan, informó el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia. La aviación operativa táctica, los vehículos aéreos no tripulados, las fuerzas de misiles y la artillería de los grupos de tropas de las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron golpes contra efectivos y equipos militares de las Fuerzas Armadas ucranianas en 110 zonas, indicaron desde el ENTE. Además, la defensa antiaérea rusa derribó 36 drones ucranianos en las localidades de Kotliarovka, en la región de Kharkov, Verhnykamenka y Svatovo, en la República Popular de Lugansk, Gorlovka, Marinka y Poveda, en la región de Donetsk, y Novaya Mayachka y Gornostayevka, en la región de Gerson. La dirección de Kupiansk y Krasny Liman. En la línea de operaciones de Kupiansk, el grupo de fuerzas ruso-oeste, con apoyo de la artillería y la aviación, asestaron un golpe contra las tropas ucranianas y sus equipos militares en la localidad de Sinkovka, Petropavlovka, Kupiansk y Terni, en la región de Kharkov. Kiev sufrió pérdidas de hasta 15 militares, dos automóviles y un obús de, 30. En cuanto a la dirección de Krasny Liman, el grupo de fuerzas ruso-centro repelió dos ataques de la 63 Brigada Mecanizada y 12 Brigada de Fuerzas Especiales Ucranianas en las localidades de Torskoye, en Donetsk, y Cherbona-Divrova, en Lugansk. Además, fuerzas rusas, con apoyo de la artillería y la aviación, asestaron un golpe contra las tropas y equipos militares de la 67 Brigada Mecanizada Ucraniana. Kiev perdió 150 efectivos, un carro de combate, dos vehículos blindados y un obús de, 20, agregaron desde la cartera de defensa. La dirección de Donetsk y el sur de Donetsk, de acuerdo con el organismo, en el frente de Donetsk, el grupo de fuerzas sur, con apoyo de la artillería y la aviación, repelió 11 ataques de Kiev y asestó un golpe contra las tropas ucranianas y sus equipos militares en las localidades de Krasnoye, Kirovo y Georgietka en Donetsk. Las fuerzas armadas ucranianas perdieron hasta 200 soldados, cuatro tanques, entre ellos un Leopard, dos de fabricación alemana y un vehículo blindado Bradley de fabricación estadounidense, y tres automóviles. Además, desde el ente agregaron que fuerzas rusas alcanzaron un obús polaco Krav, dos obuses Mestave, obuses autopropulsados Akatsia y Kvozdika y dos obuses D-30. Mientras tanto, en la línea de operaciones del sur de Donetsk, el grupo de fuerzas ruso-este, con apoyo de la aviación y la artillería, repelieron tres ataques de la 79 Brigada de Asalto Aerotransportada Ucraniana en la localidad de Novomihailovka y asestaron un golpe contra las tropas ucranianas y sus equipos militares en las localidades de Paraskovyevka y Makarovka en Donetsk. Las pérdidas de Kiev ascendieron a 65 soldados, tres automóviles, obuses autopropulsados Akatsia y Kvozdika y dos obuses D-30. La dirección de Saporosye. En la dirección de Saporosye, las fuerzas armadas rusas, con apoyo de la artillería y la aviación, asestaron golpes contra las tropas y los equipos militares de la 82 Brigada de Asalto Aerotransportada, la 33 y la 117 Brigadas Mecanizadas Ucranianas cerca de las localidades de Rabotino, Malayatokmachka, Verboboye. En total, Kiev perdió hasta 90 militares y 5 automóviles. La dirección de Gerson. En cuanto al frente de Gerson, Kiev sufrió bajas de más de 100 efectivos, 3 autos, obuses autopropulsados Mestave y D-30. En total, desde el comienzo de la operación especial fueron destruidos 554 aviones militares ucranianos, 261 helicópteros, 9.991 drones, 442 sistemas de misiles antiaéreos, 14.279 tanques y otros vehículos blindados de combate. Igualmente, según el Ministerio de Defensa ruso, fueron eliminados 1.189 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 7.462 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 16.618 vehículos militares especiales. Rusia elimina más de 660 militares ucranianos en sólo un día y destruye armamento de Occidente. Durante la última jornada, las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron varios sistemas de artillería fabricados en Estados Unidos y el Reino Unido en 129 zonas de la Operación Militar Especial, informó el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Ucrania perdió al menos 665 efectivos, entre muertos y heridos. La aviación operativa táctica, los vehículos aéreos no tripulados, las fuerzas de misiles y la artillería de los grupos de tropas de las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron un golpe contra los efectivos y equipos militares de las Fuerzas Armadas ucranianas en 129 zonas, indicaron desde el ENTE. Añadieron que además fueron destruidos 29 vehículos aéreos no tripulados ucranianos. La dirección de Kupiansk y Krasny Liman. En la línea de operaciones de Kupiansk el Grupo de Fuerzas Ruso Oeste repelió 9 ataques de las tropas ucranianas cerca de la localidad de Sinkovka en la región de Kharkov y Jampolovka en la República Popular de Donetsk. Además, asestó un golpe contra las Fuerzas Armadas Ucranianas y sus equipos militares. Como resultado, Kiev sufrió pérdidas de hasta 55 militares, dos tanques, dos autos y un obús de 30, agregaron desde el ministerio. En cuanto a la dirección de Krasny Liman, el Grupo de Fuerzas Ruso Centro repelió un ataque de la 12 Brigada de Fuerzas Especiales. Asimismo, con apoyo de la artillería y los sistemas lanzallamas pesados, asestó un golpe contra las 63 y 67 brigadas mecanizadas ucranianas. Kiev perdió 190 soldados, vehículos de combate de infantería y un obús de 20, agregaron desde la cartera de defensa. La dirección de Donetsk y el sur de Donetsk. De acuerdo con el organismo, en la línea de Donetsk, el Grupo de Fuerzas Sur, con apoyo de la artillería y los sistemas lanzallamas pesados, repelió 17 ataques de Kiev y asestó un golpe contra las tropas ucranianas y sus equipos militares. Las Fuerzas Armadas Ucranianas perdieron hasta 210 soldados y tres camionetas. Además, fueron alcanzados una unidad de artillería autopropulsada AS-90 de fabricación británica, tres sistemas de artillería Akatsia, dos obuses autopropulsados Gbosdika, un obús D-20 y una estación de radar contra batería AM-TPQ-37 de producción estadounidense. Mientras tanto, en la línea de operaciones del sur de Donetsk, la aviación y la artillería del Grupo de Fuerzas Ruso-Estias estaron un golpe contra la 72 Brigada Mecanizada y la 79 Brigada de Asalto Aerotransportada Ucranianas. Las pérdidas de Kiev ascendieron a 65 soldados, un tanque, tres autos, un obús D-20 y un cañón autopropulsado Jetsin-TS. La dirección de Saporosie. En la dirección de Saporosie, las Fuerzas Armadas Rusas repelieron un ataque de la 65 Brigada Mecanizada Kiev cerca de la localidad de Rabotino. Kiev perdió hasta 75 militares y cuatro autos, subrayaron desde el organismo militar. La dirección de Gershon. En cuanto a la dirección de Gershon, Kiev sufrió bajas de más de 70 militares, tres autos, un obús autopropulsado Mstabe y un cañón remolcado Jetsin-Tve. En total, desde el comienzo de la operación especial fueron destruidos 553 aviones militares ucranianos, 260 helicópteros, 9 mil 928 drones, 442 sistemas de misiles antiaéreos, 14 mil 226 tanques y otros vehículos blindados de combate. Igualmente, según el Ministerio de Defensa ruso, fueron eliminados mil 188 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 7 mil 430 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 16 mil 547 vehículos militares especiales. Gracias. 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 Gracias.